El automóvil nació en Alemania, pero alcanzó su estatus de culto en Estados Unidos. El país que vive por y para los coches sigue teniendo coches muy diferentes a los que podemos disfrutar en Europa. El mayor tamaño de sus calles, la construcción de sus ciudades, las distancias o el menor precio del combustible han provocado una fascinante evolución divergente de sus coches. Mientras en Europa tenemos que conformarnos con sub-tricilíndricos electrificados, en Estados Unidos aún podemos comprar auténticos muscle cars con motores V8 sobrealimentados equipados hasta arriba de incorrección política. En este vídeo os queremos hablar de 5 coches por los que nos mudaríamos sin dudarlo a Estados Unidos. Fruta prohibida que solo podemos imaginar a este lado del charco. Para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. En su octava generación el Corvette abandona su esquema de motor delantero para convertirse en un deportivo de motor central trasero. Aunque haya en cierto modo traicionado sus principios, sigue teniendo un precio por debajo de los 60.000 dólares, un motor 6.2 V8 atmosférico de casi 500 caballos y unas prestaciones dignas de un supercoche europeo con apellido exótico. Aunque ya no puede montar cambio manual y sus proporciones no son las más armónicas, nadie ofrece una mejor relación precio-prestaciones en el segmento. El Corvette C8 es un producto muy pasional, y para los más hedonistas está disponible con una carrocería descapotable. Esto no es todo, en un futuro llegará una versión Z06 con motor de cigüeñal flat plane y alto régimen de giro, además de un ZR1 que podría ser híbrido y alcanzar los 900 caballos. El Corvette seguirá siendo el deportivo americano por excelencia, no tengáis ni la más mínima duda. El Shelby Mustang GT500 es la versión más potente y radical del Ford Mustang. Tras la desaparición de los Shelby Mustang GT350, es también el más enfocado a los circuitos. Estéticamente es mucho más bruto que sus hermanos de gama, con un kit de carrocería específico, diseñado para alimentar de aire a su sediento motor y canalizarlo de la forma más eficiente posible. Su motor es un 5.2 V8 Voodoo de cigüeñal flat plane, sobrealimentado por compresor hasta los 760 caballos. Este motor va asociado a una caja de cambios de doble embrague y siete relaciones. Entre otros elementos también tenemos que destacar sus llantas de fibra de carbono, amortiguadores magnetorriológicos y unos discos de freno delanteros de 420 mm de diámetro, los más grandes jamás montados en un Mustang. Por un precio que arranca en 72.900 dólares, cuesta menos de la mitad de lo que cuesta un Porsche 911 GT3. No sé vosotros, pero yo no tendría muchas dudas sobre cuál elegir, al menos hasta que me despierto del sueño. El Dodge Challenger es mi muscle car favorito. Recuerdo que hace ya 5 años pude probar un precioso Scat Pack 392 en Estados Unidos, quedando cautivado por su V8M de 6,4 litros y 492 caballos. El Challenger es el único muscle car que merece ser llamado así. Mide más de 5 metros, no le gustan las curvas y derrocha estilo y combustible a partes iguales. Su plataforma sigue siendo una evolución de la estrenada en los años 90 por el Mercedes Clase E W210. Pero ¿sabéis qué? No importa lo más mínimo, porque derrocha carácter y personalidad por cada uno de sus poros. El Challenger definitivo se apellida Hellcat Redeye Widebody y sería el coche que Satanás conduciría si adoptase su forma terrenal. Su gigantesco V8M Supercharge de 6,2 litros desarrolla 808 caballos de potencia máxima, transmitidos íntegramente al tren trasero mediante un cambio automático de 8 velocidades. Sin embargo, personalmente, me quedaría con un Hellcat a secas. Más estrecho, más discreto, con solamente, énfasis en las comillas, 717 caballos de potencia, pero equipado con una caja de cambios manual de 6 relaciones. Un dinosaurio fascinante, con los días contados y apetito de neumáticos. Irrepetible. Pero si hablamos de dinosaurios, el Tyrannosaurus es el rey absoluto. Ni los Velociraptors se le acercan. T-Rex o TRX es el apellido de la Ram 1500 más salvaje, diseñada con el único objetivo de ponerle las cosas muy difíciles a las Ford F-150 Raptor. La Ram TRX es una pickup diseñada para circular a alta velocidad por terreno rotos, con un tren de rodaje diseñado para soportar todo tipo de abusos fuera del asfalto. Puede montar, de fábrica, neumáticos off-road de 35 pulgadas. Sus amortiguadores Bilstein de botella separada le otorgan el mayor recorrido de suspensiones de todas las Ram y todos sus bajos están blindados para soportar grandes impactos. Con 297 milímetros de altura libre al suelo, será difícil que golpeemos sus bajos. El eje trasero rígido cuenta con bloqueo del diferencial trasero y el chasis de largueros recibe refuerzos estructurales. La guinda de este delicioso pastel es un motor Hellcat, un 6.2 V8 Emi sobrealimentado por compresor hasta los 712 caballos de potencia, que transmite su potencia a las cuatro ruedas mediante un cambio automático de ocho velocidades. El Bronco es un todoterreno puro y duro. Es el rival más duro de coches como el Jeep Wrangler o el Mercedes Clase G. Tiene todos los ingredientes que hacen grande un todoterreno. Chasis de largueros y travesaños, caja de cambios con reductora, dos ejes rígidos, la posibilidad de bloquear los tres diferenciales e incluso estabilizadoras desconectables. Si a ello unimos unos ángulos todoterreno al nivel de lo mejor del segmento y la posibilidad de encargarlo con una carrecería de tres puertas, podríamos estar ante una de las futuras referencias del segmento. Si somos fans a ceguimos del todoterreno, podemos equiparlo con el paquete opcional Sasquatch, con más protecciones para los bajos, suspensiones modificadas, unos paragolpes que mejoran los ángulos de ataque y salida y neumáticos off-road de hasta 35 pulgadas. Curiosamente el motor más potente de los Bronco no es un V8. Es un V6 EcoBoost de 2,7 litros y solamente 310 caballos de potencia. Ah, ¿os habíamos dicho que el Bronco también se puede comprar con una caja de cambios manual? No, no, no.